... Soy la presidenta de la Colla La Traca, la fundamos en el 2005 por nuestro patriarca. Un tío del bar El Paioli nos dijo, porque hacemos muchas fiestas de todo, la familia, somos diez primos hermanos... ...y nos dijo, si los diez primos hermanos fundáis una Colla, yo la pago, la carroza y os pago todo. Vale, todos nos pusimos de acuerdo, a la hora de pagar, se echó para atrás y lo único que nos regaló fue un jamón... ...para que nos lo comiéramos en la Colla. El año pasado íbamos de dálmatas, de cien dálmatas, me parece que alguno se extravió por el camino... ...porque cien no llegamos, este año somos 135 personas y este año vamos de robos. Intentaremos pasarnos lo mejor que posible, pero el baile lo tenemos muy crudo... ...porque el año pasado había concurso de baile y me parece a mí que ni bailamos ni nada... ...nos lo pasamos tan bien, vamos tanto a nuestra bola que al final tres o cuatro se pusieron a bailar... ...pero los demás ni caso y este año me parece a mí que vamos por el mismo camino. Lo veo mucho mejor porque ya de entrada éramos primero nosotros las que empezábamos todo... ...ya está la segunda generación que mete más manos en las carrezas que nosotros... ...todas estas cosas y me imagino que irá mucho mejor porque de los errores se aprende... ...y cada vez aprenderemos más.